Tengo una buena noticia que daros, que madre mía ya iba siendo hora porque vaya racha que llevamos. Hoy quiero hacer un vídeo muy cortito, así que vamos al grano directamente. La semana que viene... Espera, espera, redoble de tambor, por favor. La semana que viene nos mudamos oficialmente a nuestra caravana Elsa. Si me seguís en Instagram ya lo habréis visto porque he empezado a subir fotitos otra vez después de un montón de tiempo. Es que estoy animada, estoy contenta, estoy a tope. Amigos, me complace deciros que el que la sigue la consigue. Nunca hay que tirar la toalla cuando hay algo que de verdad quieres. Nos ha costado dos años llegar hasta aquí y hemos tenido que superar muchos más obstáculos de los que habría sido razonable esperar. Y todavía no me lo acabo de creer del todo, pero la semana que viene, si Dios quiere, por fin voy a volver a Alemania a reunirme con Christoph, que va a venir a buscarme al aeropuerto con la Elsa. Y a partir de ese momento me niego a pasar una sola noche en otro sitio que no sea mi caravana. No sin mi Elsa. Estoy acojonada, también os lo digo. Hombre, es que son muchas cosas nuevas y nos pilla a los dos en un momento de muchísima incertidumbre. Ahora mismo estoy en España todavía. Llevo aquí un poquito más de cuatro meses porque me vine por una emergencia familiar. Pero por suerte las cosas empiezan a ir un poquito mejor por aquí y ya ha llegado para mí el momento de regresar a Alemania a buscar mi caravana y a reencontrarme con mi marido, que le he hecho de menos una barbaridad. Mira, yo me he pegado tantos palos últimamente que ya no me atrevo a hacer muchos planes porque es que basta que hagas un plan para que la vida te diga... Pues va a ser que no. Así que nos mantendremos flexibles porque además tenemos varios asuntos familiares y personales que aún no están resueltos. Así que tendremos que ir improvisando un poco día a día y decidir por dónde nos movemos según las necesidades del momento. O sea que nuestra ruta dependerá un poco de cómo se vayan dando las cosas. Pero bueno, así a grandes rasgos, en principio nuestra intención es bajar otra vez hacia España lo antes posible y pasar por aquí un par de meses antes de que haga demasiado calor. Pero antes de salir hacia España tenemos que terminar de poner a punto la Elsa, que prácticamente está terminada y solo le faltan un par de detallitos para que quede ya perfecta. Tenemos que cambiar la bomba del agua que se nos jorobó. Tenemos que poner las placas solares nuevas que hemos encargado, que Christof ya ha estado estos días instalando cables y la batería de litio que ha construido él mismo. Flipas, o sea, para mí todo esto me parece brujería. Y ayer instaló también el detector de gas y limpió el tanque de agua y bueno, pues está ya preparándolo todo para cuando yo llegue. Tenemos que ir a pesarla porque después de todas las modificaciones que hemos hecho no estamos muy seguros de cómo vamos de peso. Yo creo que hemos aligerado un poquito, pero Christof dice que no. Y también queremos pasar la ITV a ver si nos dan la matrícula de vehículo histórico, que nos va a venir muy bien principalmente para poder circular por dentro de Stuttgart, que es donde vivíamos antes. Y como es una zona de bajas emisiones, pues estamos jorobados. Es que claro, la Elsa con un motor diésel del 93, pues obviamente no tiene la etiquetita verde. Pero la buena noticia es que en Alemania los vehículos históricos tienen permitido circular por las zonas de bajas emisiones. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Y todo esto lo haremos mientras estamos ya instalados a tiempo completo en la Elsa. Y yo no veo la hora, estoy contando los minutos. Y fijaros que con todas las ganas que tengo de empezar por fin nuestra aventura, la verdad es que también en parte se me hace difícil marcharme ahora de aquí y alejarme de mi familia, de este lugar y también de cierto bichejo peludo que me ha estado acompañando durante estos meses de una forma muy intensa. Esta cosita de aquí ¿Qué voy a hacer sin ti, Wilson? Esto va a ser un drama. ¿No lo oís? Hoy es domingo de resurrección y en mi familia tenemos la tradición de durante toda la Semana Santa escuchamos la pasión San Mateo de Johann Sebastian Bach. Además de ser una de las obras más geniales que se han escrito en la historia de la música es muy propio para escucharlo durante estos días y reflexionar. Así que nada, si no la conocéis, ahí os lanzo esa recomendación musical. A ver si os puedo dejar un link debajo en la descripción. Hay un fenómeno curioso que le ocurre por lo visto a muchos aventureros que es que nos cuesta muchísimo salir de casa para emprender un viaje. Por mucho que hayas soñado con el momento de partir, luego a la hora de la verdad te da una pereza impresionante y te entra el miedo. Eso cuenta siempre Christoph, que es un aventurero experimentado y ha hecho viajes épicos pero dice que siempre un par de días antes de salir se le empieza a hacer todo cuesta arriba. Sin embargo, en cuanto cierras la puerta de casa y te pones en marcha ya te entra como una emoción y se te enciende esa llamita por dentro que te hace tirar hacia adelante sin echar la vista atrás. Y no es eso lo mismo que nos pasa cada vez que empezamos una nueva etapa en la vida o que comenzamos un nuevo proyecto laboral o que empezamos una relación. Los principios suelen ser difíciles, cuesta mucho lanzarse y despegar pero una vez que has dado el primer paso, una vez que te has puesto en marcha, ya está. Y ¿sabéis qué? Para mí, el saber que estáis ahí al otro lado de la pantalla ver cómo os alejaráis tanto cada vez que subo un vídeo o una foto cómo estáis pendientes de cada pequeña noticia que os voy dando con cuentagotas a lo largo de todo este proceso caótico me dais muchísima fuerza para seguir adelante a pesar de todos los reveses. ¿Sabéis que soy muy crítica con las redes sociales? ¿Que tengo una relación odio con YouTube? ¿Y que a pesar de ser YouTuber soy muy celosa de mi intimidad y la intimidad de mi familia? ¿Pero qué queréis que os diga? En momentos como este, la verdad es que me dais un apoyo muy importante y a menudo me pregunto qué es lo que he hecho yo para merecer tanto cariño. De verdad que no me lo explico. En fin, gracias. Gracias de corazón. La próxima vez que me veáis espero hablaros desde la caravana. Y ahora este señor y yo nos vamos a ir a comer. ¿Eh, Wilson? ¿Vamos a comer? ¿Y ensamblado? Bueno amigos, un abrazo y nos vemos muy prontito desde la Elsa. Hasta pronto, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!